La polémica porque Messi ganó el premio The Best de FIFA ya se salió de control. ¿Ustedes qué opinan? De entrada Benzema se molestó y ha subido ya una publicación subiendo The Best. O The Beast, es decir, Las Bestias. Y se pone a él junto a Kylian Mbappé como diciendo, nosotros dos somos mejores. Y luego acompaña con todos sus logros en el año, es decir, está reclamando. Pregunta uno, ¿se vale? Si él ya ganó, ¿se vale que yo reclame? O se ve mal, es de mal gusto. Kylian Mbappé lo hizo pero suavemente. Pero después llegó el cuestionamiento porque David Alaba, jugador del Madrid, pues votó por Messi. Y entonces los compañeros del Madrid dijeron, ¿por qué no votaste por nuestro Benzema? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se vale? ¿Tienes que votar por quien realmente crees? ¿Por quien tiene los méritos? ¿O estás obligado a votar con tu amigo o por tu amigo solamente? Pues porque es tu compañero. Vaya polémica que se ha armado entonces. Él ya explicó y David Alaba dijo, a ver, yo soy de la selección de Austria. Nos pusimos de acuerdo y entre todos elegimos a Messi. No fue un tema mío. La situación es complicada y siempre lo va a hacer. Cuando alguien dice, este es el mejor, siempre va a haber un grupo que dice, no, le ha pasado a Messi con Cristiano Ronaldo, ahora con Benzema y pasaría con cualquiera. Pero fue campeón del mundo, ¿eh?